No quiero verte llorar No quiero verte llorar Quiero verte caminar Y te corrigues, yo regiré Si tú lloras, yo lloraré Si me amas, yo te amaré Si tú ríes, yo regiré Si tú lloras, yo lloraré Si me hagan yo te amaré, lo digo a ti, yo te amaré Yo quiero aguarte, yo quiero aguarte, yo quiero aguarte, para calificarte, para calificarte. Cable, el futuro de mi vida, el corazón de la mañana La vida más es consistencia La vida más stockista, lo digo a no son motivos Cable, por eso quiero vivir La vida más chupista, lo digo a no son motivos Cable, por eso quiero vivir Por eso para creer, por eso para creer Cable, por eso lo digo a no son motivos De tu rique, yo regrese, de tu llora yo lloraré, si me amas yo te amaré. De tu rique, yo regrese, de tu llora yo lloraré, si me amas yo te amaré, lo digo a ti, yo te amaré. De tu rique, yo quiero que verte, yo quiero que verte, yo quiero que verte, lo aplaudir y asarte, mi veje en mi mente,後합 la sabidate. Yo quiero tenerte, yo quiero recordarte, yo quiero tenerte, sobran a salir adelante y me es mi mente, a mi vuelta hasta que antes. Apoyen un desvivido, ahora donde la camina, callamos la vida y más que un tesoro. La vida y más que un tesoro, la vida y más que un tesoro, callamos la vida y más que un tesoro, callamos la vida y más que un tesoro. La vida y más que un tesoro, la vida y más que un tesoro, callamos la vida y más que un tesoro. Y con pilates de oro, y con pilates de oro, callamos y con perreños de otro mundo. Me corregues, yo regiré, si tú lloras, yo lloraré, si me amas yo te amaré. Y tú ríes, yo regiré, si tú lloras, yo lloraré, si me amas yo te amaré, lo digo a mi bien, yo te amaré. Yo quiero tenerte, yo quiero tenerte, yo quiero tenerte, sobran a salir adelante y me es mi mente, a mi vuelta hasta que antes. Yo quiero tenerte, yo quiero tenerte, yo quiero tenerte, sobran a salir adelante y me es mi mente, a mi vuelta hasta que antes. Yo quiero tenerte, furious, yo quiero tenerte, sobran a salir adelante y me es mi penas y me es mi muerte, a mi vuelta hasta que antes. Como en el caballo en el pavo y para su barro como debe de sonar. Como debe de sonar. Como debe de sonar porque fuera para ir a como para yo cantar. Como debe de sonar. Como debe de sonar. Como debe de sonar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.